de la prefectura de Pichincha. Lamentablemente, y esta sería una primera interrogante, inclusive prefecta, lamentablemente la gente se está movilizando y no entendemos cómo es que lo hace, pese a toda esta campaña de concienciación que se ha llevado adelante. La situación se puede tornar crítica. De todas maneras, prefecta, muy buenas tardes. Escuchamos el informe que nos tiene de novedades, qué datos son los que podemos aportar hasta esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Washington. Un saludo a toda la gente. Primero quiero decirle, estimado Washington, que quédate en la casa puede resultar una medida muy difícil para muchos sectores de la población. Yo quiero recordarles que el 64% de la población en el Ecuador no tiene empleo formal. Entonces, estamos iniciando un nuevo mes, un nuevo mes en condiciones de mucha angustia, muy complejas para la gente. Con esto no quiero justificar, pero entiendo lo que están viviendo muchos de los hogares en nuestro país. Por eso es que cuando nosotros decidimos apoyar con firmeza la medida quédate en casa, dimos medidas alternativas. Dijimos, quédate en casa, pero te vamos a vender productos alimenticios para que puedas comprar. Quédate en casa, pero vamos a atender a las familias que se encuentran en extrema pobreza. Según los datos de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, tenemos 17 mil familias en extrema pobreza. Esto significa Washington que viven con 1.25, 1 dólar .25 al día. Entonces, las medidas tienen que ser complementarias. Hace un momento veía una cadena de televisión en donde veía una agresividad y tratando de responsabilizar a los ciudadanos sobre lo que estamos viviendo. Habría sido ideal que en vez de pagar la deuda externa, logremos ayudas sociales para las familias en el extrema pobreza. Ahí las medidas se complementan. Entonces, yo quiero pedirle, sobre todo a la gente que puede mantener este aislamiento y esta cuarentena, que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando, seguiremos repartiendo estas canastas solidarias a esta población deprimida económicamente en la provincia, porque así tenemos que actuar. No podemos ser autoridades en donde simplemente se dice no lo haga. Hay que pensar también en la realidad y en las condiciones. Los números en Pichincha nos obligan a reforzar estas medidas. Doscientos ochenta y cinco casos en Pichincha, Washington, de los cuales doscientos sesenta y tres están en Quito. Y ahí yo quiero dar un dato adicional, que es un dato que no se entrega en los reportes oficiales con mayor, digamos, frecuencia. Que en Quito tenemos seiscientos dieciocho ciudadanos y ciudadanas con sospecha de tener coronavirus. Entonces, si bien los contagiados son doscientos sesenta y tres, corremos el riesgo de que de estos doscientos, de estos seiscientos dieciocho sospechosos puedan aumentar los casos. Entonces, ahí tiene bastante lógica y asidero insistir en que los que no tienen la necesidad extrema, una necesidad de fuerza mayor de movilizarse, no lo hagan. Nosotros nos congratulamos que desde el lunes seis de abril nos habría gustado que ya empiece desde este fin de semana, que hayan tomado medidas restrictivas de cara a la movilidad, porque esa es la tarea, eso es lo que tenemos que hacer. En Gumiñahui, en este momento hay dieciséis casos, en Pedro Vicente Maldonado dos, Mejía dos, Pedro Moncayo uno, hay diez fallecidos que estamos lamentando en Pichincha. Este virus mata, por favor, les pido que sumamos con responsabilidad, que sepamos que el quedarnos en casa significa salvar la vida de nuestros familiares, de nuestros seres más queridos, de nuestros ancianos, de nuestros niños. En este momento, por coronavirus en Pichincha, hay treinta y tres hospitalizados. Ya, prefecta, yo le quisiera preguntar por casos específicos, ¿no? El propio presidente acabó de señalar hace poco, en un tono un tanto extraño, diría yo, que en Calderón y en el sur, en algunos puntos del sur de la ciudad de Quito, hay mucha movilización, mucha movilidad. Y tengo aquí un dato que, por ejemplo, se canceló la entrega de productos por aglomeración de gente en San Antonio de Pichincha. ¿Cuál debe ser entonces el mensaje de las autoridades para estos sectores, entendiendo evidentemente la situación social y económica por la que están atravesando los ciudadanos? Mire, Washington, quien conoce el distrito metropolitano de Quito y la provincia en sí sabe que el sur de Quito tiene una enorme población que es parte de este comercio informal, que necesita movilizarse día a día para lograr su alimento. Por eso nosotros hemos realizado gran parte de nuestras entregas en el sur de Quito. Igualmente, nuestras canastas alimenticias fueron priorizadas en la zona 5, la zona 5 de planificación de la provincia, donde se encuentra Calderón, porque conocemos la dinámica de estos territorios. Entonces, yo comprendo, comprendo lo difícil para estos hogares, pero les vuelvo a insistir, la única manera de salvar nuestras vidas en este momento es que podamos recogernos en nuestros hogares. Yo entiendo, entiendo como la que más su necesidad y la angustia de salir, estamos haciendo un esfuerzo, y hay que hacer el esfuerzo, así como lo está haciendo el gobierno de la provincia de Pichincha, lo está haciendo el municipio, también lo tiene que realizar el gobierno nacional. Es importante que las entregas del MIES también puedan llegar a estos sectores, que son sectores en donde concentran el mayor número de trabajadores autónomos de nuestra provincia. Entonces, insisto, Washington, uno como autoridad tiene que decir, bueno, quédate en la casa, pero contribuimos de esta manera para que lo puedas hacer. Así que hay que hacer este esfuerzo. Son días duros, difíciles, esto no va a durar toda la vida, va a pasar. Y en el caso de San Antonio de Pichincha, que fue un caso que lo topamos hoy en el COE provincial, también actuar con responsabilidad por parte de las autoridades. O sea, no se puede hacer una convocatoria abierta, traiga su funda y venga a recoger víveres. Hay mecanismos de entrega. Mire, nosotros vamos, como gobierno de la provincia de Pichincha, con nuestros funcionarios, en los casos que tienen que hacer la entrega, vamos directamente a los hogares, porque lo menos que podemos hacer es primero hacer una entrega masiva que pone en riesgo a la población porque hace que se congregue la población, que no cumplan las normas elementales, y hacer una fila de tener tres metros de distancia entre persona a persona. Ahí sí nosotros hemos hecho un llamado hoy a los gobiernos patroquiales. Entendemos que sin duda pone el ánimo de ayudar, pero el ser autoridad implica tomar medidas con responsabilidad, querido Washington. Le quiero pedir, prefecta, que analicemos algunos aspectos que son consecuencia de encuestas realizadas durante el mes, ¿no?, el mes de marzo y a inicios de este mes. Por ejemplo, estas encuestas señalan que siete de cada diez personas son, se encuentran, mejor dicho, altamente preocupados por la presencia del COVID-19. Consecuentemente, se podría señalar entonces de que el nivel de concienciación es interesante, ¿no? Siete de cada diez es el 70% de la población, pero siempre el peligro seguirá con ese 30% que a lo mejor no conciencia del tema, prefecta. Yo creo que lo que está viviendo el país es doloroso, es penoso. Las imágenes que nos llegan de otros territorios deben ser un mecanismo que permita que la población reaccione. Por eso, Washington, a través de este medio de comunicación, de los medios de comunicación serios, formales, la tarea es lograr que cambiemos los números. O sea, esto significa que uno de cada tres se está quedando en su casa. El objetivo es que este número aumente. Y por eso la información, la comunicación, el trabajo en redes sociales, es a través de la radio, que es fundamental. Mucha gente está limitada al acceso a redes sociales, pero la radio tiene una fuerza. Por eso, felicitar el trabajo de Pechincha Universal de insistir y lograr que haya cada vez más conciencia sobre la necesidad de cuidar de la vida de los nuestros, de cuidar de nuestra salud y de nuestra vida misma. Bueno, también se ha incrementado, y esto es clave, se han incrementado las personas que han salido casi medio día del 8.4 al 17%. Es decir, las personas que en el tiempo que no es toque de queda están ahí, pero realizando actividades de manera sostenida. Esto es peligroso. ¿Cómo analizar este dato? Bueno, ahí quiero ser un poco enfática y enérgica. Nosotros analizamos el día de hoy en el cuadro provincial la forma indiscriminada en la que se están usando salvoconductos. Ahí hemos pedido más control a la Agencia Metropolitana de Tránsito. A nivel provincial hemos pedido más control a la Policía Nacional. Pero es un tema de conciencia y aquí sí necesitamos apelar a la ciudadanía. La gente que no tiene que salir, que no está encargada de la emergencia sanitaria, que no está encargada del abastecimiento de productos, evite salir, evite generar congestión. Nosotros insistimos el día de hoy nuevamente en el COE provincial para que pueda ser valorado en el COE nacional las medidas de restricción de movilidad que está planteando el alcalde Jorge Yunda sobre el no tradicional pijo y placa, sino más bien el hoy circula, solo hoy circula y esto va a hacer que haya mayor control. Así que esperamos que también se pueda leer las particularidades. Como le decía al inicio de la entrevista, sé que se han anunciado hoy desde las autoridades nacionales que desde el 6 de abril hay nuevas medidas para contener la movilidad, pero que se analicen los casos particulares. Mire, aquí el municipio de Quito con su Agencia Metropolitana de Tránsito conoce perfectamente cómo está la situación y por eso nuestro respaldo a la decisión que está, a las medidas que quiere implementar el alcalde Yunda de cara a la restricción de la movilidad. Claro, ahora solamente va a ser un día de movilidad, ¿no?, para los vehículos de acuerdo a su dígito. Solo un día. Estaba vigente hasta ahora dos días. De aquí en adelante será solo un día. Así está a la disposición. Por eso hoy circula es lo que cabe, ¿no? Así es, estimado Washington. Ahora, la gente debe preferir, y esto le pregunto, debe preferir comprar las cosas en las tiendas del barrio. Digo, en el mercado muy cercano a su barrio, antes de salir a los grandes mercados como el Mayorista, como San Roque, qué sé yo, a estos mercados grandes como el Mercado Central, Santa Clara, si es que se lo abre. Esa sería otra recomendación a hacer acogida. Aumentar porque ya está pasando Washington, nuestros barrios en Quito y en Pichincha. La encuesta a la que usted hacía referencia señala que el 58% de los ciudadanos está comprando en la tienda de su barrio. Entonces, necesitamos lograr que esta cifra aumente. Y esto me permite hacer enlace con algo que hoy también discutimos en el COE Provincial Washington sobre aumentar las medidas de fumigación para tener un cerco de ingreso de alimentos que cumpla todas las medidas sanitarias para evitar que el virus pueda llegar con los alimentos. Vamos desde el día domingo, como gobierno de la provincia de Pichincha, a desplazar puntos de fumigación en el kilómetro 56 de la vía a la Unión de Toachi. Obviamente, en comparación también con la empresa Hidalgo Hidalgo, que tiene a cargo también en este momento las tareas en esta vía. Sin duda, con la colaboración también de la CTE, que es la Comisión de Tránsito del Ecuador, que tiene a cargo la movilidad en esta vía. Y también colocaremos dos puntos al ingreso de la provincia por Puerto Quito, que es Río Blanco, y también a la altura de los bancos, porque ahí hay una conexión importante de la vía, los bancos, las Mercedes, en donde necesitamos también tener control. Entonces, la idea es tener estos corredores de movilidad que permitan que los alimentos puedan llegar. Correcto. Estamos conversando con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. 17 horas 43 minutos. ¿Cómo se está operativamente realizando el control del cerco epidemiológico en la provincia de Pichincha? ¿Cuántos funcionarios están activados para realizar este trabajo, prefecta? Bueno, esta es una tarea que nos hemos puesto como COE provincial. Queremos emprender un modelo que se lo estaría haciendo por primera vez aquí, en esta provincia. Queremos que este modelo funcione y ojalá lo podamos aplicar en el resto del país. Es un modelo que lo estamos consentiendo en los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales nos van a ayudar a llevar este control del cerco epidemiológico. En este momento tenemos ya 90 funcionarios activados. Cada municipio ha puesto un contingente de 10 funcionarios, es decir, por parte de las alcaldías tendremos 80. 10 funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha, porque desde el gobierno de la provincia de Pichincha se va a llevar el cerco epidemiológico de las parroquias rurales. Pero aquí quiero poner un elemento adicional, porque además el día de hoy he pasado haciendo los contactos telefónicos respectivos. Y con beneplácito debo decir que los estudiantes de medicina de los últimos años de la Universidad Tecnológica Equinoccial y la Universidad Católica del Ecuador se han puesto a disposición para poder contribuir también en este cerco epidemiológico. A eso me refiero cuando hablo de la minga institucional. Hay mucha avidez de colaborar, de contribuir. Así se expresa la solidaridad de nuestros jóvenes. A mí me parece que si esto nos da resultado en Pichincha es totalmente aplicable en otras provincias. Así que nos estamos esmerando para que esto pueda ser un éxito. La gente que me escucha tal vez dirá que es esto del control del cerco epidemiológico. Mire, esto es que cuando un paciente ha sido detectado con coronavirus, uno tiene que averiguarle cuáles fueron las personas a las que él contactó 14 días antes y con quienes mantuvo relación. Entonces, estas personas entran en este cerco epidemiológico al cual hay que irle controlando, hay que ir viendo si tienen síntomas, si se han contagiado de la enfermedad. Ahí cabe el aislamiento y la cuarentena. Entonces, poder saber qué está pasando con esa gente, dónde están, si están cumpliendo la cuarentena, si se están quedando en su casa, si no han salido, cómo avanza su salud, cómo están sus síntomas, es parte del control de este cerco epidemiológico. Yo he querido un poco, digamos, desglosarlo para que la ciudadanía que me escucha pueda dimensionar de lo que estamos hablando y por qué vamos a necesitar funcionarios públicos que estén llamando y vamos a necesitar también jóvenes que están en los últimos años de medicina para que hagan este acompañamiento. Porque en Washington nuestros médicos no se abastecen, entonces no podemos hacer este cerco con los médicos, pero sí con los futuros médicos que están a puertas de ser médicos. Entonces, implica tomar todos los recursos que tenemos, optimizar los recursos que tenemos y ponerlos a disposición de la emergencia sanitaria. Y me imagino que se están buscando levantar o hacer un mapeo con estas nuevas tecnologías de la información que son un instrumento muy válido en estas circunstancias, prefecta. Conocimos el secretario de comunicación oficial, COE provincial, explicó esta herramienta tecnológica que obviamente se pondrá a discusión del COE nacional si la utiliza, pero en este momento tenemos ya unas bases de datos que además se manejan con toda la discrecionalidad. No se trata de exponer a los ciudadanos o ciudadanas que están contagiados o que comparten el cerco epidemiológico, pero sin duda hay que optimizar la tecnología que tiene que estar al servicio de una crisis sanitaria como la que vivimos, estimado Washington. Ustedes han dicho como COE provincial algunas recomendaciones, por ejemplo en el caso de Pedro Vicente Maldonado y otras al COE nacional. ¿Nos pueden detallar estas recomendaciones? Mire, Washington, por ejemplo, el día de hoy en relación a Pedro Vicente Maldonado, conversamos respecto del rol de la clínica privada que hay en Pedro Vicente Maldonado. En este momento necesitamos que las clínicas privadas de nuestros cantones entren también en una lógica de conducción de la Autoridad Única en Salud, que es el Ministerio de Salud. Entonces, temas como estos tratamos el día de hoy o la preocupación también que existe en Mejía respecto de la escuela de policía que está ubicada en Tandigo, que ha dado acogida a pasajeros que llegaron en algunos, en los últimos vuelos que ingresaron al Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, vamos tomando el pulso de lo que pasa en cada uno de nuestros cantones, en cada una de nuestras parroquias también. Por eso hoy discutimos San Antonio de Pichincha. Correcto. ¿Y qué trabajos están haciendo? ¿Qué adecuaciones se están haciendo ya en actividades concretas? Por ejemplo, en el Coliseo Julio César Hidardo. Mire, estamos haciendo ahí una contribución. El gobierno nacional está haciendo un esfuerzo por adecuar estas instalaciones y de igual manera estamos visitando una serie de infraestructuras que pueden servir, como le decía en la entrevista del día de ayer, para tres tipos de infraestructuras que se requieren. Una para poder dar abrigo y un lugar donde se puedan quedar la gente que permanece en la calle, que no tiene un hogar, que necesitamos que también pueda permanecer en un sitio. La segunda son consultorios donde se pueda hacer el triaje, que es que usted pueda tomarle los signos vitales al paciente, pueda tomarle la temperatura, sin que le lleve a un hospital donde puede haber mayor riesgo de contagio. Y tercero, buscar infraestructura que pueda asistir en el caso, Washington. Esto es importante que la gente escuche. En el caso de que haya una saturación del sistema de salud público y privado. Nosotros en el COE lo que estamos haciendo es preveyendo posibles escenarios de cara a una posible crisis sanitaria. Esa es la tarea. Planificar que no nos agarre de la noche a la mañana la crisis y que nosotros no hayamos planificado. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso la adecuación de algunos espacios públicos. Correcto. Ahora vamos al tema de puntos de desinfección en carreteras que son fundamentales para el acceso a la provincia de Pichincha. Perfecta, por favor. Washington, le había comentado hace un momento cuando hablábamos de los temas de abastecimiento que es importante tener inocuidad en los alimentos que llegan frente a la crisis sanitaria y se supone que los vehículos que están pasando por nuestras carreteras son los que traen los productos de primera necesidad. Por eso le señalaba que vamos a colocar puntos de fumigación a más de los que ya están en este momento funcionando desde los municipios y desde las fundas parroquiales. Vamos a colocar uno en el kilómetro cincuenta y seis, donde el kilómetro cincuenta y seis es donde está el PH que se construyó en la vía Loa, unión del PH y nunca entró en funcionamiento. Porque adicional ahí es el espacio físico donde no está la comisión de tránsito del Ecuador. Y otros dos puntos en la Calacalí, Río Blanco. De tal manera que los ingresos que tenemos de la costa hacia la provincia de Pichincha puedan tener este proceso de fumigación. Los vehículos que ingresan por estas vías puedan ser parte de esta fumigación. Recordémosle, prefecta, a la ciudadanía el manejo que se está dando operativamente a la distribución y a la venta de las canastas solidarias, ¿no? ¿A qué página pueden entrar, costos de estas canastas, los sectores a los que se ha logrado distribuir ya para que la ciudadanía de pronto esté tranquila de que va a haber la atención a estos sectores vulnerables y también para la gente que solidariamente pues quiera adquirir estas canastas solidarias preparadas por el gobierno provincial. Washington, la página tiendapichincha.com está habilitada. Yo quiero aprovechar también este medio que están escuchando. Nos costó también poner a punto el proyecto. El desabastecimiento también nos jugó una mala pasada. Nos demoramos más del tiempo previsto que nos habíamos comprometido en entregar las canastas alimenticias. Pero hoy lo tenemos afinado. Estoy bastante satisfecha. La tienda pichincha.com ha vendido el día de hoy. Y a la gente que me escucha, cuando tú compras cualquiera de las ocho canastas que están ahí, que van entre 13 y 22 dólares, el 10% de esa venta va para las canastas solidarias, para esas personas que no pueden llevar el alimento a su hogar. Esto es fundamental. Como les digo, solamente la solidaridad, la humanidad, el querernos entre todos, el pensar que hay que salvarnos en colectivo, no individualmente, hace que tengamos mejores condiciones para enfrentar estos días tan duros y difíciles que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país y que está viviendo también nuestra provincia. Así que les invitamos a que puedan acceder hoy al corte aproximadamente al mediodía. Ya habíamos vendido más de 300 canastas. Esto me pone feliz porque 300 canastas que se venden. Sé que de ahí me queda un remanente del 10% para seguir haciendo canastas solidarias. Así que les invitamos a que visiten nuestra página y puedan acceder. Tenemos canastas de varias cosas. Tenemos canastas que tienen pescado, que tienen pollo, otras que tienen embutidos, otras que son de productos agroecológicos. También tenemos una canasta de lápiz y las canastas también de productos perecibles que han tenido una buena acogida. Así que agradecer a la gente que está comprando, que está visitando la página. Muchísimas gracias. Qué bien. Una cosa que no puedo dejar de preguntarle, sé de sus características humanas. No sé si usted escuchó una entrevista que hicimos hoy aquí en Punto Noticias a Segundo Tipán, ex trabajador de Confiteca, que con lágrimas en los ojos, un testimonio desgarrador, nos contó cómo fue despedido de manera increíble, patética, de su trabajo, él y 140 empleados más. Esto pone a la gente a analizar la falta de sensibilidad de cierto sector empresarial, que no se da cuenta que dejarle sin trabajo en un momento de crisis a una persona es absolutamente inhumano. Le quisiera pedir un comentario, no solo sobre el caso de Segundo Tipán, que fue realmente doloroso, pero así deben estar muchos otros trabajadores. Cuando nos dicen, quédate en la casa y nos dicen que no estamos siendo disciplinados, nos dicen la verdad a medias, nos dicen que el 64% de la población no pertenece al empleo formal y si a eso le aumentamos los casos de despidos en estas últimas semanas, con mayor razón comprendemos, aunque no justificamos la actuación de varios de los ciudadanos y ciudadanas. Vuelvo a insistir, este no es un momento para salvarnos en solitario. Hay bienes más importantes que el capital y los bienes materiales, y eso es la vida. Ningún empresario va a poder sentirse tranquilo ni puede vivir feliz en un país donde la mayoría de sus congéneres están enfrentando situaciones duras y difíciles. Yo apelo, apelo porque ahí es cuando tenemos la imposibilidad de ir más allá. No está en nuestras manos. Quien tiene ese rol y quien debe jugar ese rol es quienes conducen el Estado, quienes conducen el gobierno. Yo apelo a que podamos valorar y hacer un esfuerzo colectivo. No es un momento de despidos. No podemos seguir echando a los ecuatorianos y ecuatorianas con desempleo, más aún en momentos tan duros y difíciles. Ahí usted entiende por qué siete de cada diez ecuatorianos estamos preocupados del futuro. Ahí usted entiende por qué ocho de cada diez ecuatorianos no creen en las acciones del gobierno. La explicación es simple. Hagamos un esfuerzo colectivo entre todos y todas. Es momento de cuidarnos. Es momento de velar por el prójimo. Solo así lograremos salir de este momento duro y difícil. Yo quiero cerrar este espacio agradeciéndole mucho a Pichincho Universal, pero sobre todo dirigiéndome a la gente que me escucha. Vamos a salir adelante. Esto no va a durar toda la vida. Son momentos de mucha angustia, de mucho dolor, pero vamos, vamos a salir adelante. Este país es un país que ha enfrentado momentos duros y difíciles y no es la primera vez que saldremos de una situación tan compleja. Recuerde usted lo duro que fueron los momentos de la crisis económica, también la emergencia en el dos mil dieciséis. Sin duda, nada como esta pandemia, pero estoy segura que la valentía de nuestro pueblo nos permitirá salir adelante como nación. Muchas gracias, Guay. Muchas gracias. Muchas gracias también a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Y para cerrar, hay que tomar en cuenta que en tiempos de aislamiento, uno piensa a menudo cuándo más libre ha sido. Bueno, ser libre implica vivir de una forma que mejore la libertad de los otros. No hay libertad si no se tiene que comer. No hay libertad si no se llega al fin de mes. No hay libertad si no hay protección, salud y seguridad. Con este mensaje nos despedimos, amigas y amigos. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes.